Hola a todos amigos que tal como están bienvenidos soy José Rey pues les traigo el resumen épico de Xelajú Mario Camposeco contra Guastatoya el partido fue muy vibrante, muy caliente y traemos todo el resumen en este video, sigue con la intro Hola que tal amigos como están bienvenidos, hoy traemos el resumen épico del partido entre Guastatoya y Xelajú Mario Camposeco el cual terminó uno por uno, gran partido, grandes emociones para ambos, el partido se disputaba en el estadio David Cordón de Guastatoya el cual se quedó con un total de goles de uno a uno, goles para Guastatoya y para Xelajú Mario Camposeco, tiros a gol, se quedaron con 5 y 3 respectivamente tiros de esquina favorables para Guastatoya con 9 tiros de esquina y 3 tiros de Xelajú, ningún fuera de lugar en el partido faltas hubieron por montón en este partido, 19 para Guastatoya y 17 para Xelajú tarjetas amarillas, 4 para Guastatoya y 3 para Xelajú y en la posición de, o mejor dicho, en la posesión de juego 53% para Guastatoya y 47% para Xelajú Mario Camposeco el partido se desglosaba así empezaba el partido muy movidito al minuto 8, grandes colgada por la banda derecha del club Xelajú y Mario Camposeco aprovechan, ponen el tremendo centro y quien más el goleador Silva, el que no podía faltar, el de las 4 décadas pone el primer gol y así Xelajú Mario Camposeco se ponía por delante del marcador empezaba toda la crisis en Guastatoya Guastatoya en los primeros minutos empezaba a dominar estaba teniendo el impulso este gol cambió toda la dinámica del partido a raíz de eso Xelajú Mario Camposeco empieza a tirarse para atrás empieza a replegar sus líneas empieza a jugar en un estilo de contragolpe y así fue como Guastatoya empezó a hacerse con el dominio del balón en los primeros 45 minutos oportunidades para Guastatoya clara en el primer tiempo no hubieron como tal más allá de un tiro lejano de Marvin Ceballos que despeja muy bien al portero y aparte de eso el portero pues de Xelajú Mario Camposeco que es Monsalve pues fue la figura indiscutible del partido quitó varios cabezazos tuvo varias intervenciones y así se fue desarrollando el partido hasta la primera mitad del compromiso partido que realmente se vio marcado mucho por la polémica en lo personal para el equipo de José Herrera nosotros creíamos que se debería haber ido a final de primer tiempo mínimo mínimo con unas cuatro tarjetas amarillas fue un partido muy golpeado muy trabado era un equipo muy picante el de Xelajú Mario Camposeco que la experiencia pues se vio muy bien en estos 45 minutos llegaban, golpeaban, se replegaban y pues el árbitro dejó que este partido continuara con esta dinámica no hubo ningún tipo de amonestación que es algo que nos llama mucho la atención y fue allí donde el partido se empezó a calentar para el segundo tiempo ya se veía muy mal que en el segundo tiempo pues el partido iba a seguir en esta dinámica de seguir con golpes y demás y al final pues se logra el empate por medio de un gran golazo de Jorge Vargas pero no dejemos de un lado la asistencia de Marvin Ceballos en el segundo tiempo por parte de Guastatoya en el minuto 51 Marvin Ceballos venía siendo la estrella del partido venía siendo la estrella de Guastatoya toma la decisión levanta el centro por línea de fondo aparece nada más y nada menos que Jorge Vargas con el número 15 pone la cabeza y vámonos el 1-1 el gol hacía vibrar el estadio a pesar de no tener público se escuchaba a la gente gritando la aficionada de Guastatoya que eran todos sus jugadores suplentes gritaban con ahínco el gol de su equipo un gol sufrido un marcador que para nosotros no representa lo que fue el partido en sí el dominio lo tuvo Guastatoya la iniciativa la tuvo Guastatoya pero lamentablemente el fútbol se mide con dos cosas con goles y con eficacia y fue lo que tuvo Xelajú Mario Camposeco después de eso ya en los minutos finales Guastatoya tuvo esta opción que ustedes podrán estar viendo en el video del resumen tremendo zapatazo que pasa besando besando nada más el palo izquierdo del portero y se va por el fondo de la portería y al final no resulta en gol el partido termina así uno por uno goles para Guastatoya iguales para Xelajú marcador totalmente dividido la serie queda totalmente abierta para cuando se puede enfrentar Xelajú ahora como local ante Guastatoya el día domingo este partido pues nos deja mucho que ver realmente la posesión del balón siempre la tuvo Guastatoya Xelajú supo posicionarse muy bien y supo jugar sus cartas ambos equipos demostraron un buen partido al final volvemos a comentar que fue un partido muy reñido en el medio campo era muy trabado en ocasiones muchas faltas pues podemos mencionar esto que no en vales pues hubieron siete amonestados en todo el partido por ahí pues se nos pudo haber ido alguna expulsión extra incluso el partido estuvo tan picante que el portero de Xelajú Mario Camposeco pues terminó con una tarjeta María fue un partido como se debe merecer unas semifinales por allá también pues nos hizo falta un poco más de llegada un poco más de golpeo por parte de Xelajú Mario Camposeco sin embargo pues se van contentos con 1-1 pues es un resultado muy favorable para los superchivos que pronto esperan regresar nuevamente a una gran final y quién sabe que en este momento lo puedan conseguir por nosotros esto a nuestra parte esperamos que les haya gustado este resumen somos José Ra nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!